Ah caray, no manches Y eso que dicen que el aguacate está bien caro Pero Bien pues Venimos llegando a Silao de la Victoria Claro que sí Es un municipio de aquí del estado de Guanajuato Una ciudad en su mayoría industrial Con la generación de muchos empleos La generación de empleos Con la generación de varias empresas Esto es parte del todo el corredor industrial Y algo que nos comentaban de Silao de la Victoria Algo muy tradicional Es de que Hay que probar Las tortas De la carretera Bueno ya lo bauticé así yo Las tortas de la carretera Pero por qué Porque hay muchísimos comerciantes Muchísimos carritos Puestecitos Que están a un costado de esta carretera Que conecta lo que es Con León Guanajuato Y también con el municipio de Irapuato Así que bueno En este recorrido que estamos haciendo Vamos a aprovechar Y pues vamos a probar Esas tortas de carretera Muy tradicionales Que se acompañan Con una refrescante Agua de Lima Así que pues vamos a buscar Donde nos paramos Y aquí continuamos amigos En este canal Para todos ustedes En Silao de la Victoria Y las tradicionales tortas Muy bien amigos Pues vamos a hacer parada Obligatoria En este lugar En este punto Dice que aquí son las meras buenas Vamos a ver si es cierto Yo debo y vengo con el Capi Con Cori Hola Hola Así que vamos A estacionarnos De este lado Se ve tranquilo Así que Vamos a darle a los Aquí andamos amigos Ya hemos hecho Esta parada obligatoria En las tortas De la carretera Dice que este negocio Se llama tortas El pollo Y miren nada más Es lo que yo les comentaba Son tortas de carnitas De jamón Queso blanco Queso de puerco Huevo cocido Guacamayas Y estas tradicionales tortas Se tienen que acompañar Con esta riquísima y refrescante Agua fresca Así es la preparación El bolillo es algo que distingue aquí A estas tortas de Silao de la Victoria Y nada más Aquí le echan harto aguacate Si o no mi jefe Aquí nos escatimamos Por el aguacatazo Su jitomatito Su cebollita El bolillo bien dorado Y así que También yo creo que nos va a ir sirviendo Unas Dos aguas Dos aguas de litro ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí el negocio mi jefe? Como 17 años camarada 17 años los que tengo yo Ah no es cierto No miren 17 años aquí tortas El pollo Esta es la tradicional torta Ahorita pedimos Para iniciar Para agarrar vitamina Para agarrar proteína Pedimos Dos de pierna Una De jamón Porque también No ando solo En esta ocasión Me acompaña Corey Y por supuesto Que mi amigo Mi compañero ¿Qué lees si mi compañero? Él es El famoso ¿Qué lees si mi compañero? ¿Dónde andabas perdido? Que show ¿Dónde andabas perdido? El capitín de sueño Estaba en el fútbol ¿Qué deporte prácticas? El fútbol y natación Ajale mi capi Quiere ser todo un Messi En el fútbol El agua fresca Claro que si Esta es lo que yo les decía La tradicional y refrescante Agua de Lima Ayayay Hoy si que esta refrescante Y es natural ¿Verdad que si pollo? Es natural Claro que si Nada de que colorante Ni nada de eso Es natural Ayayay Es este pequeño Carrito Tortas El pollo Dicen que desde hace Diecisiete años Allá también hay otro Otro carrito Otro puestecito De aquel lado también hay Es que estos Estos negocios O estos puestecitos De tortas Son muy populares Muy tradicionales Aquí Es justamente Frente al pollo feliz A un costado del autofón Con dirección A la ciudad De León, Guanajuato Vamos a ver que tal Vamos A deleitarnos De esas riquísimas tortas Y vamos a darle Un rato Ya está Muchas gracias Ayayay Miren nada más Hasta la carne Se cae Fíjense El agüita fresca Capi ¿Tú de qué la pediste? La lima No, la torta Hasta se le sale La carne ¿Verdad Cori? Ah caray No manches Y eso que dicen Que el aguacate Está bien caro Pero 10 de 10 de 10 10 de 10 Dice el capi Yo anteriormente Me comía Me comía como Unas dos o tres Es que las tortas De la carretera Son muy buenas Es que el bolillo Si dirías El bolillo Es diferente El bolillo Es muy diferente A lo que lo venden Otros lados Es así como Como que una identidad Propia Porque por ejemplo En Guadalajara Las tortas ahogadas Es un bolillo También doradito Pero un poco más larguito Está muy buena A ver Estas tortas Son de sabor Estas tortas Son de sabor A carolina A tomate Ajá Una cervellita A mi pollo Porfa Gracias De nada Y también se me olvidaba Comentarles Que también preparan Unas riquísimas Guacamayas Alte chicharroncito Que son los chilitos Miren nada más Es aquel que lleva pollo Chicharrón Aguacatito Y una salsa de pico Y de gallo Y en la bolsa Para quemar Eso es todo Miren Esa es la preparación Guacamaya Estilo Silao De la victoria Piense Que tal Y ahorita Les voy a decir Como termine A jales Mi pollo Es una guacamaya No manches Miren nada más ¿Crees que sí Me la cabe Capi? Sí No manches A ver Trata de morderle Ahora le miren Nada más ¿Qué tal? Este es la guacamaya Silao De la victoria Es El bolillazo El chicharrón Yo creo que el chicharrón Es muchísimo Salsa pico De gallo Y aguacatazo Y es más Voy a ver si de casualidad Tiene un limón Muy bien mi capi Pues vamos a darle Mira ¿Qué tal? El limonazo Ahí se me fue la semilla No manches No sé ni cómo Ni por dónde Empezar Le capi Mira nada más Mira Pero con salsita Mira Hasta me trajeron Esta picosita Pero buena Hasta me trajeron La salsa acá Mira Está riquísima La salsa Y la torta Y todo Me la quería quedar En un mosquito Los que andan volando No manches No sé cómo Ni por dónde empezar ¿Está buena? Mmm ¿Cuánto le das de 10? 10 Recomendada también La guacamaya De aquí El buen amigo El pollo En las tortas De la carretera En Silao de la Victoria Amigos Yo ya me comí una Listo mi pollo ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Una Dos de pierna Dos de carnitas pues Una de jamón Dos de jamón La guacamaya Y dos aguas Cinco Sí Y dos aguas Sale el pollo Ya está Gracias Ahí estamos En enlace Guanajuato Bien amigos Pues ya Vente para acá Mi capi Nos despedimos De este video Ya ¿Qué tal te parecieron Las tortas? Bien Muy buenas Muy buenas El capi Yo soy Charly Amigos Gracias por ver este video Las tortas De la carretera En Silao de la Victoria Amigos Hasta la próxima Dejen su buen Like Su buen like Y suscríbanse ¡Suscríbete al canal!